Baco baby, el baby de las babies ¿Se casa Diego? Dímelo Dice, tengo, tengo fe Digo soñando hasta que se me dé La mente es una llegada mundial Con este equipo sé que lo veré Somos gladiadores como Rondón Los goles de Rey y de Arango recuerdo Una pared como Wilky y Osorio Somos Venezuela, la 10 de Soteldo Yo tengo fe Mano, yo tengo fe 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 Mano, yo tengo fe Tengo fe, mano yo tengo fe Tengo fe, mano yo tengo fe Tengo fe, mano yo tengo fe Yo tengo fe, yo tengo fe Y sigo luchando sé que lo lograré Todos por un sueño, por una emoción Llegar a la meta unidos como nación Yo tengo fe, mano yo tengo fe 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 Tengo fe Mano yo tengo fe Mano yo tengo fe